El accesorio de prevención de Louis Vuitton cuenta con una pantalla fotocromática que se oscurece con la luz solar. La pandemia del COVID-19 ha obligado a las marcas a reinventarse ofreciendo nuevos productos o servicios que se adapten a las necesidades de los consumidores. En el contexto de la crisis sanitaria, algunas marcas aprovecharon en realizar mascarillas con distintos diseños para hacer más entretenido su uso. En ese sentido, Louis Vuitton lanza un protector facial de lujo contra el COVID-19. La compañía de moda se une a las marcas que buscan darle un toque personal a un accesorio que seguirá siendo de uso recurrente en las personas por un tiempo indefinido. Los protectores faciales de Louis Vuitton contarán con el reconocible monograma LV y tachuelas doradas. Además, la pantalla será fotocromática que se oscurecerá con la luz solar con el objetivo de proteger a aquellas personas que lo utilizan bajo la luz del sol. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Búscanos como Lo Nuevo TV. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Así estarás en tendencia con nosotros. Lo Nuevo TV.